Damas, caballeros, compañeros, compañeras, compañeres, hemafroditas, transexuales, helicópteros, ataques, sean bienvenidos una vez más a Desmintiendo mitos de YouTube, parte 4. El día de hoy vamos a verificar que si buscas en YouTube canción, covers, IA, junto a eso, en español. Esta sería la canción de Night Dance, el cover en español que se ocupa demasiado para las inteligencias artificiales. Pero veamos. Muy bien, como ya lo saben, primero lo primero. YouTube. Muy bien, después vamos a buscar Canción Cover IA en España Ahí lo coloqué junto, pero no importa. Creo que sí que era. Ojo, ojo, parece que sí, parece que sí. Ah, otra vez estos putos amigos. Nunca en mi puta vida voy a pagar YouTube Premium, pero nunca en mi vida me voy a dejar de quejar de los putos anuncios. Solo la noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial. Como pueden ver, tiene 8 millones de vistas, un poquito más. Todo esto me supongo por las veces que se copia esta canción para pegarla y ocuparla en alguna inteligencia artificial. Algo así funciona, no sé, nunca lo he intentado. Pero bueno, podemos ver que esto es verdadero. ¿Quieren que comprobo alguna otra cosa? Déjenmelo en los comentarios. Yo no tengo nada más que decir, así que me despido. Adiós. 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 ¡Gracias!